Saludos a quien damos sus compas de Resistencia Norteño completamente en vivo Saludos al compa Paco, al compa Edgar en el audio Y dice más o menos, el tranqui, Maricolo Pati, coi Soy tranquilo y buena gente, no soy bandera, soy independiente En Goliacanes donde radicamos, Guadalajara también por Durango Donde son mis padres, en ese hombre me enseñe a chicar Desde chiquilla agarraba el machete, hasta la fecha sigo sin pararle hasta el fe No repago antes, si coronamos hay que pesejar Tengo servido en los vasitos rojos, con las que voy que compré mis antojos Me se divertí, nunca ando loco tranqui, si nunca ando solo moral Porque más vale prevenir, pues ni mi sombra confía en mi dice Resistencia Aunque me miren chaval, no tengo cago esa buena pa'l trabajo Nunca descuido, siempre es no pendiente, a todas horas 24, 7 días A la semana, de arriba abajo no para la pan Por donde piso siempre hay dos tejentes que brincan por si algo se me ofrece y cuentan Con mi mano, respeto es para el que se lo ha ganado A mi no es raza tampoco tamaño, si eres de arriba o si eres de abajo Porque así nací, no tenía nada y ahora sí disfruto y gozo para mi familia Que siempre está ahí Y por eso yo estoy aquí Y por eso yo estoy aquí